El año 2019 fue de suma importancia para los pueblos y comunidades afromexicanas, pues a través del diario oficial de la federación, el 10 de agosto se hizo pública la modificación al artículo segundo constitucional, en donde al cual se le agrega un inciso C y a través de este se reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas y afrodescendientes como parte de la nación. Para el año 2020 se estaban realizando trabajos sobre el impacto y el alcance de este inciso C. Algo a destacar es que gracias a esta modificación las personas afromexicanas pueden hacer uso ante juzgados y tribunales del andamiaje jurídico internacional existente. Una cosa a destacar a nivel nacional es la pregunta de autodescripción que se agregó al cuestionario del Censo de Población y Vivienda 2020. Se estaban realizando todos estos ejercicios cuando entra la pandemia a México y dejamos de ocupar espacios públicos para seguir produciendo desde nuestros propios espacios. Muestra de eso es que en plena pandemia se dieron los resultados del censo y ahora sabemos que el 2,04 por ciento de la población total de México se reconoce como afromexicana y afrodescendiente o negra también. Otra cosa a destacar es la toma de protesta de la primera senadora afromexicana por la Ciudad de México y también hay que reconocer todo el trabajo en materia legal que se ha hecho con respecto a estas poblaciones. Pero a mí me gustaría hacer énfasis en la vida de las personas afromexicanas afrodescendientes y cómo la pandemia impactó en cada persona. Bueno, no voy a poder decir que en cada una de las personas, pero sí me gustaría destacar algunos aspectos importantes. Uno de ellos, por ejemplo, es el sector económico. Muchas personas afromexicanas se dedican, o sus ingresos mayoritariamente son a través del sector turístico o por ejemplo la pesca. Y cuando nos vamos a confinamiento, pues dejan de tener esos ingresos y entonces se agravia la situación económica. Otra cosa a destacar es la forma en que se llevó a cabo la educación en la pandemia. Si bien sabemos que fue a través de la virtualidad o de la televisión que se empezaron a impartir clases, la realidad es que en muchos hogares afromexicanos y en algunas comunidades no se tiene acceso a internet, a luz, algo tan básico, a una tablet o a un celular o a una computadora para que los niños y las niñas pudieran seguir con su educación. En algunas comunidades lo que se hizo fue que se juntaron grupos de alumnos y alumnas e iban a alguna casa de alguna persona de la comunidad que tuviera acceso a estos servicios y desde ahí tomar sus clases. Otra cosa muy importante es el acceso a la salud. Pues en algunas comunidades no se tienen hospitales y no se tienen un consultorio y el lugar más próximo a donde se pueda atender pues está a una hora y además las condiciones para poder llegar son muy complejas. Entonces, sé que estas características que estoy planteando no son propias de la población afromexicana. Es decir, que miles de personas afrontan estos problemas y especialmente en México. Pero me parece fundamental hacer este tipo de ejercicios. Pues saber qué está pasando en los diversos lugares del país con la diversidad de personas que lo habitan permite no romantizar la pandemia y ver realmente el alcance que se ha tenido. Es cierto que en estos dos años han pasado diversidad de cosas en sentido positivo, pero también hay que ver el otro lado de la moneda. Y aunque no nos veamos ni nos socialicemos como antes, de forma presencial, creo que es de suma importancia tener presente la complejidad de nuestra propia sociedad para poder seguir avanzando en nuestras propias relaciones.